¡Suscríbete al canal! Mateo, ¿hay algún problema con el que cantes una canción tuya en el Open? No puedes decepcionar a tus fans. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¡Hey! Luna, ¿todo bien? Hola, sí. Sí, sí, todo bien. Estaba pensando en el Open. ¿Y ustedes qué onda? ¿Ya están listos para su nueva presentación con su nuevo integrante? Justo estamos platicando de eso. Seguramente tú nos puedes ayudar. ¿Sí? ¿Con qué? Ay, no. No, no me digas que ya le estás dando problemas a los chicos. O sea, tú y ni se presentas y ya estás quejando. ¡Hey! Siempre desconfías de mí. ¿Qué onda? Era broma. ¿Con qué les puedo ayudar? Es que las fans de Mateo quieren que cantes solo. ¿Y? ¿Que no quieres o qué? ¿Qué pasó? Es que, no sé, ahora estoy con la rollerband y sinceramente no quiero dejarlos solos, sobre todo en nuestra primera presentación juntos. ¿Eh? Yo me comprometí y ahora quiero cumplir. Nada más. ¿Qué te pasa? No, nada. Lo que pasa es que me impresionan muchísimo. O sea, has cambiado muchísimo en todo este tiempo. Bueno, pero, ¿cambios buenos o malos? No, no, no. Súper, súper buenos. Me da muchísimo gusto por ti, en serio. Ya te dije que no soy el de antes. Igual, todavía no sé qué hacer con el Open. ¿Pero por qué? Y... A ver, mira, ya sé. Puedes hacer dos cosas. Puedes cantar con la banda y puedes presentarte como solista. ¿Qué te parece? Esa es muy buena idea. Muy bien. Vamos, Luna. Siéntate. Así cumplís con nosotros y cumplís con tus fans. Bueno, bueno. Me gusta. Lo haré. Y gracias, Luna, siempre. Eres increíble. Bueno, ya, ya. Tú eres increíble. No, tú. No, tú. Tú eres increíble. Bueno, bueno, bueno. Nosotros somos increíbles. Tenemos que trabajar. Vamos. Bueno. Yo no entiendo por qué no están juntos, Mateo. Yo tampoco. Ojalá ella empiece a pensar lo mismo.